Ustedes muy buenos días, para mí es un gusto poder estar a través de este medio, como lo hemos hecho ya habitualmente en más de dos semanas, poder llegar a ustedes con este devocional en este día en particular. Quiero hablar un poquitito de este texto de la Escritura en el Libro de los Salmos, donde nos habla de que en Dios haremos proezas. El Salmo 60, el versículo 12, la primera parte del texto dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y un poco quiero introducirme en este pasaje para poder observar lo que el salmista, en este caso David, habla de lo que él había podido experimentar en una de las batallas que tuvo que enfrentar para derrotar, en este caso a los Edomitas, a esos enemigos que tenía enfrente. Sin lugar a dudas, David era un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que sabía lo que era luchar y sabía lo que era depender en Dios en esos problemas o dificultades que él tenía que enfrentar. Por lo tanto, David, junto a sus generales Joab, y como aquí lo describe la Escritura Abisai, tuvo que, de alguna manera, luchar contra estos Edomitas. El texto acá de los Salmos nos habla de 12.000 personas que fueron derrotadas o de esos 12.000 Edomitas. El texto de la Escritura también en Samuel, en el Libro de Samuel y en el Libro de Crónicas, nos habla de 18.000. Pero bueno, no importaría el número, lo cierto es que este Salmo nos deja para nosotros una reflexión y una enseñanza que quiero con ustedes compartir en esta mañana. Lo cierto, y lo que queremos entender, o voy a tratar de que podamos entender juntos, es que en una batalla, en una dificultad, en una situación adversa, hay un momento difícil que hay que atravesar. Hoy yo puedo ver el final de aquí y decir, bueno, Dios le dio victoria, 18.000 enemigos o 12.000 quedaron derrotados por la victoria que Dios le dio a David y a sus generales. Pero la gran realidad es que la batalla está compuesta por diferentes facetas, entre ellos el fulgor o fragor de la batalla misma, de la guerra misma, en ese cuerpo a cuerpo, en esa lucha literal que ellos tenían que enfrentar. Si yo miro los primeros pasajes, cuando encuentro la batalla misma en su esplendor, este capítulo 60 del libro de los Salmos, o el Salmo 60, los primeros tres versículos nos hablan, no palabras muy alentadoras, pero al fin y al cabo nos hablan lo que ellos vivieron y experimentaron en los momentos de dificultad o de luchas. Si yo miro, dice, David dice así, Oh Dios, tú nos has desechado, fíjese lo que ellos sentían, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. El versículo 2 dice, Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus ruturas porque titubea. Y el 3 dice, Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y cuando yo leo estos pasajes, encuentro que no todo fue victoria, porque a veces nosotros miramos los finales de las historias y decimos, bueno, el final fue un final feliz, David venció a Goliat, el Mar Rojo se abrió frente al pueblo de Israel, y podríamos estar mucho tiempo hablando de ejemplos una vez que conocemos el final de la historia. Pero claro, antes de que David venza a Goliat, hubo un momento de titubeo en medio del pueblo de Israel y de lucha interna, si podemos decir así. Antes de que el Mar Rojo se abra y ellos puedan pasar en sesgo y del otro lado canten en esa victoria y se debe una oración a Dios de agradecimiento, hubo un momento también de titubeo y de batalla interna en el corazón para poder ver dónde estaba afirmada la fe. Y en este caso puntual del Salmo 60, la Biblia nos habla también que ellos se sintieron abandonados en un momento determinado. Pensaron que Dios no estaba con ellos, sintieron dudas dentro de su vida y también se sintieron confundidos. En estos tres versículos primeros del Salmo 60 encontramos a un pueblo o a unos hombres, en este caso David y sus generales o el pueblo mismo de Israel, que sentía cierto abandono, parecía que Dios no estaba presente, pero también sintieron dudas y sintieron confusión. Pero cuando yo sigo leyendo los versículos que siguen del verso 4 al verso 5 y podemos seguir así hasta el 8 o el 9, encontramos en este texto de la Escritura cómo ellos ahora ponen su confianza en Dios, a pesar de que estaban titubeando, a pesar de que estaban dudando, a pesar de que no veían la mano de Dios extendida, ellos seguían confiando en el Señor. Y cuando yo miro este pasaje de la Escritura, encuentro literalmente el versículo 4 que dice, Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados, y luego dice, Salva con tu diestra y óyeme. Es ahora la esperanza que ellos tienen. En medio de la lucha, en medio de ese fragor de la batalla, ellos ahora reconocen que Dios es quien puede librarles y puede ayudarles, y puede darle victoria. Y lo expresan de esta manera, lo expresan de esta forma. Tú eres aquel que levantarás o has dado a los que te temen bandera. La bandera es una señal, una señal para que ellos puedan de alguna manera entender y comprender que Dios estaba con ellos. Si usted puede ver de alguna forma aquellas batallas que se libraban en la antigüedad, estaba aquel que tocaba la trompeta, si podemos decir así, que anunciaba el momento de ir a la guerra, el momento de ir a la batalla y de la preparación también para la misma. Pero también ahí al lado estaba aquel que llevaba el estandarte, la bandera que identificaba a ese grupo de personas y a esa nación en particular. Y Dios nos enseña, a través de este texto de la Escritura, que Dios ha dado a aquellos que le temen bandera. ¿De dónde aparece esto? Bueno, podemos mirar varios textos de la Escritura, pero yo tengo muy breve tiempo y lo que queremos hacer es una breve reflexión. Pero podemos mirar, por ejemplo, cuando le tocó en el libro de Éxodo a Moisés subir al monte y a Josué ir al campo de batalla para luchar también, en este caso, contra Amalek. La Biblia nos indica que mientras Moisés estaba allá en el monte, estaba Aron y Ur sosteniendo sus manos y allá abajo, Josué en el valle, librando la batalla. Una vez que concluye y Dios le da victoria, podemos mencionar y ver que Dios le hace a Josué levantar en aquel lugar un altar. Y de hecho, la Biblia nos habla que levantan un altar en aquel lugar diciendo estas palabras, Jehová Nisi, que quiere decir de alguna manera Jehová es mi bandera, mi estandarte. Es decir, que Dios ha dejado a través de la historia, de las Escrituras, de los hechos que acontecieron, que Él es quien levanta bandera a su pueblo. De hecho, la Biblia nos enseña que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Y quiero un poco reflexionar en esto porque, claro, hoy vivimos un tiempo de batalla, un enemigo invisible, pero un tiempo de batalla al fin y una lucha que estamos viviendo en los hogares, tratando de alguna manera de hacer y de pelear esta buena batalla de la fe. Y quiero animarles a que usted pueda entender y que pueda comprender que en Dios está la victoria. Y Él nos dejó un estandarte, Él nos dejó una bandera para que podamos nosotros levantar. La Biblia dice que para que alcen por causa de la verdad. Y hoy hay una bandera que debe ser levantada. Tal vez no es una bandera física de algún color determinado de un país, pero esta bandera es la bandera que mencionó el mismo Jesús cuando dijo Moisés levantó la serpiente en el desierto, pero el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Yo creo que la bandera que hoy tiene todo creyente, la bandera que hoy tiene todo aquel nacido de nuevo porque ha aceptado a Cristo en su corazón, es la bandera de Cristo en su vida que indica que a pesar de que no se vea nada positivo, que a pesar de que parece que todo está oscuro, hay esperanza y hay oportunidad porque Dios nos ha dado bandera a todos aquellos que creemos en Él y que tememos al nombre del Señor. Y la bandera nos dice el mismo versículo 5 que era para librar, para librar a los amados y para salvar con la diestra del Señor. Y ahora bien, cuando yo miro todo esto en la palabra del Señor, miro casi el final, si podemos decir así, de estos textos y dicen que Dios va a librarnos en la guerra, que Dios va a librarnos en los momentos de dificultad, que Dios pelea nuestras batallas, que Él pelea nuestras guerras, que Él está de nuestro lado como poderoso gigante. Pero claro, ¿cuál es el secreto? El secreto es poder permanecer a pesar de que parece que está todo mal. Sin lugar a duda, todos aquellos que habrán atravesado momentos difíciles en algún momento de su vida, sabrán de lo que le estoy hablando. Porque en esos momentos donde está la presión más grande, el problema con toda su intensidad y la afección más que nunca manifiesta, parece que no se ve salida, parece que todas las puertas se cierran, parece que no se puede ver la luz del sol o alguna luz de esperanza que pueda brillar. Pero claro, en esos momentos es el momento de la confianza, es el momento de saber que hoy nosotros tenemos a alguien que nos identifica delante de Dios y es que cada momento le está diciendo al Padre, mira que yo di mi vida por ellos, mira que yo derramé mi sangre por ellos, mira que me pertenece el Señor porque han creído en mí, son tus hijos, me han aceptado como Salvador. Hoy, a pesar de que las fieras ondas, si podemos decir así, del mar o el mar embravecido quieren venir sobre las naciones, hay una esperanza para la iglesia que ha creído en el Señor, es que Cristo está como bandera, como señal delante del Padre diciendo que le pertenecemos a Él, que somos sus hijos. Si algo hizo el pueblo de Israel, la Biblia nos enseña acá de David en este caso puntual y también de sus generales es que confiaron en Dios. En esos momentos de adversidad, por ejemplo, el versículo 10 dice, de este exalmo 60, ¿no serás tú o Dios que nos habías desechado? Perdón, ¿no serás tú o Dios que nos habías desechado y no sabía, no salías o Dios con nuestros ejércitos? Y luego dice, danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres. Y después menciona el texto que leímos al comienzo. En otras palabras, para que podamos entender todos, Dios es aquel que nos va a dar la victoria y que va a ir con nosotros en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Nuestra confianza está en Él. Es por eso que quiero alentarles en esta mañana con estas palabras, en Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Bueno, yo busqué el significado. Es un logro muy grande. Una acción o una hazaña de valentía, de un valiente. Y una proeza no es algo normal. Una proeza es algo casi sobrenatural que realiza el hombre, pero bajo la ayuda de Dios. En Dios lograremos alcanzar lo que no podemos alcanzar solos. En Dios somos magos, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo tenemos victoria segura. La palabra de esta mañana es en Dios haremos proezas, pero claro, hay que atravesar la batalla, hay que luchar y hay que saber que Dios pelea por nosotros y que Dios está para librarnos de cualquier adversidad y dificultad que podamos tener. Es por eso que le animo hermanos y amigos a poder seguir confiando en el Señor, a poder seguir esperando en Él y sabiendo que somos sus hijos, no importa cuán difícil sea la adversidad que hoy tengamos delante, lo importante es que Dios está con nosotros y hay una bandera, un estandarte, una señal que grita más fuerte que mi clamor y que mi oración delante de la presencia de Dios y es Cristo quien intercede ante el Padre por nosotros diciendo Padre, yo di mi vida por ellos, Padre, yo entregué hasta la última gota de sangre por ellos. Hoy tenemos esperanza en Jesús, hoy podemos lograr victoria, hoy en Dios haremos proezas. Quiero orar con ustedes al Señor y animarles a que puedan seguir confiando y esperando que pronto la victoria viene y las proezas serán hechas por aquellos que confían en Dios y no confían en los hombres. Padre, en esta hora queremos rogar tu bendición sobre cada una de las vidas, los amigos y aquellas personas que pueden estar escuchándonos, todos los hermanos también. Ruego que tú puedas darle grande victoria, Señor, y que podamos entender que en ti está esa victoria extraordinaria, que en ti están las proezas, Señor, que pueden realizar solamente aquellos hombres que no son naturales, sino que viven en lo sobrenatural y creemos, Dios mío, que en ti hay poder, que lo que para nosotros parece imposible, para ti es posible, que lo que nosotros no podemos lograr, tú nos darás victoria para poder alcanzarlo. Padre, bendice los amigos, bendice los hermanos que puedan escucharnos o vernos y extiende tu mano de poder alcanzando a cada una de las vidas. Ruego tu bendición, sabiendo, Señor, que tú estás de nuestro lado y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga ricamente y hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!